Se preparó, se puso linda a su amiga y amaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio ella le engañaba Como si nada Ella se preparó, se puso linda a su amiga y amaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio ella le engañaba Como si nada